ayer sí señor ayer hice un vídeo vaticinando lo que pensaba que iba que al final ha ocurrido hoy un miedo que tenía respecto a una posible sangría en steam peor que la cara de carrie película de stephen king basada de la marabunta de críticas que iba a tener el videojuego jedi survivor en mi mente ayer efectivamente así ha sido ahí lo tenéis 1792 críticas mayormente negativas con sólo un 34% positivas y ojo y ojo y ojo porque de ese 34% que es positivo hay mucha gente también que está diciendo que a pesar de eso necesita optimización o sea mil 792 críticas mayormente negativas y sigue subiendo simplemente bochornoso yo he instalado el juego cuando lo he ido a ejecutar y esto si os sirve alguno de consuelo porque os pueda solucionar el problema al principio me salía ese mensaje que estáis viendo ahí no este archivo no tiene una aplicación asociada para mover o para para llevar a cabo esta acción perdóname pero es que estoy me estoy descentrando porque estoy muy mala hostia y voy a decir varias cosas bueno pues los que os ponga ese mensaje abrid la app la ea app vale porque yo en otros últimos juegos de electronic arts no he tenido que abrirla vale en the other space remake no he tenido que abrirla y en algunos otros y resulta que aquí sin que nadie me ha dicho nada lo he intuido pues la he tenido que instalar bien una vez jugando el videojuego el título a mí con todo en épico eso sí me va a 30 fps es algún momento muy guiado me ha ido casi a 40 y he tenido bajadas a 25 y no estoy todavía en los planetas 2 en los dos planetas tochos que quiero decir con esto que yo a 30 fps es puedo jugar a un videojuego si es en la calidad óptima a nivel visual porque en este caso concreto no me molesta pero esto no justifica ni estoy justificando nada porque es vergonzoso yo quiero además que este juego reciba infinidad de parches porque quiero jugarlo a mayor fluidez aunque no me moleste repito jugarlo a esa estabilidad de 30 y pico fps en este caso por el tipo de juego que es bien dicho esto yo voy a ser muy claro mirad es absolutamente bochornoso lo que la comunidad de pc se está enfrentando últimamente porque mirad yo soy muy sincero o sea si yo quiero voy este mismo lunes y me monto un pepino de torre puedo hacerlo perfectamente cojo una 4080 cojo un i9 9900k y cojo 64 gigas y lo y me lo monto y me pongo a jugar a estos juegos y a pesar de estar mal optimizados que algunos como el culo claro al tener ya un nivel de hardware tan extremo digamos que esconde un poquito vale rebaja un poquito engaño un poquito esa mala optimización pero no pienso hacerlo no pienso hacerlo porque soy muy consciente primeramente de que estos juegos a nivel de motor fíjate este el jedi survival con el unreal engine 4 otros juegos a nivel de estructura de escenarios de las sofás un juego con una estructura de un juego de 2013 eso sí luego rediseñado de calisto proto con un juego de interiores totalmente pasillero y lineal o sea juegos que por cálculos estructura motor es imposible que alguien se crea que no puedan funcionar como deberían y no como funcionan así que yo no me pienso coger una torre por esto de hecho ya en 2021 lo tenía pensado que la torre yo me voy a coger en 2024 pero no por esto no por esto sino porque ya lo tenía pensado y porque tengo más que amortizado mi hardware a nivel de pc o sea yo la 2080 ha sido la mejor gráfica que he tenido en toda mi vida llevo cuatro años y medio mi idea es que dure cinco o sea que dure todo este año he tenido también el mejor microprocesador que es el que tengo el que sigo teniendo y realmente no tengo ningún problema lo tengo totalmente amortizado y llevo con gráficas desde hace mucho desde 1999 con la primera gráfica que fue una voodoo 2 banshee aparte de luego haber tenido más plataformas más consolas pero pc nunca nunca me ha faltado un pc y he tenido muchas y como esta ninguna que quiero decir con esto que a mí no me engaña nadie ya de survivor no tiene una estructura de escenarios por mucho que haya gente que diga no es que está abierto es que tienen no 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 esto hay que arreglarlo ya basta de gilipolleces aquí hay gente que no se está quejando con una 1060 se está quejando con una 3080 con una 4080 habrá personas que dirán coño si el juego va a esa persona a 35 a 40 fps tío cómo podéis estar quejándoos porque se han gastado 1500 euros o 2000 y pico euros en una gráfica que exige 60 fps por eso otra cosa es que te venga alguien con una 1060 que es la gráfica que en mayor medida se hay o se tiene en esta gente no debe de quejarse no debería quejarse si no se queja será porque lo juega todo en bajo y vete tú saber cómo pero si no no debería pero claro que hay que quejarse claro que hay que quejarse es bochornoso lo que está pasando yo no pienso no pienso cambiarme de pc este año y aún todavía hay gente que viene y me dice hoy porque vas a tener miedo a starfield tú que eres tan fan de verdad de verdad que cómo voy a tener miedo a starfield a starfield tengo miedo a dos cosas primero a nivel de optimización tengo miedo porque si starfield hubiera salido el año pasado se habría montado una buena a nivel social a nivel de tendencia a nivel de internet y menos mal que lo han retrasado un año y pico pero bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué ocurre cuando salga a nivel de optimización luego ya el tema es el juego a nivel de calidad porque si jedi survivor yo lo que llevo o sea que lo que me presupongo que es respecto a primero tiene pinta de ser un juegazo absoluto eso no lo estoy discutiendo eso no tiene nada que ver con esto vale aquí hablamos de lo que está pasando lo que está pasando con un de calixto protocol lo que está pasando con un wild hearts lo que está pasando con un de las sofás lo que está pasando con este jedi survival con el wulong muchos de pc vale otros otros en varias plataformas lo que va a pasar dentro de nada con red fall de arcane pero esta vez al contrario no en pc en pc va a ir a 60 fps va a ser en consola que va a ir a 30 fps y además dejando claro que van a actualizarlo con un parche con un update que ya lo pondrá a 60 o sea mala optimización eso es mala optimización otro que vendrá mal optimizado también ahora ahora es cuando más hay que aplaudir títulos de este año como de daisland 2 como resident evil 4 remake como siempre campo capcom impoluto a nivel de calidad de juegos a nivel de motor a nivel de optimización hay que aplaudir ahora más que nunca títulos con estudios novatos como man fish que han hecho una joya como a tome heart que encima siendo de polonia o sea si iba a decir de polonia siendo un juego del este que todos los juegos del este hay que tenerle miedo sobre todo en las plataformas de consola por la optimización ha salido perfectamente optimizado para todas las plataformas y siendo un juego del este día uno y para pc por supuesto desde de space remake también vale ha salido bien optimizado o por ejemplo incluso el año pasado a play del requiem a play del requiem a nivel técnico en algunas facetas no en las caras pero siguen otras facetas a nivel técnico le da pan con sopas a unos cuantos juegos que he nombrado este año que están mal optimizados a unos cuantos y perdón se me olvida Hogwarts legación pc también que tiene cojones que dentro del castillo de esas bajadas de fps a infinidad de plataformas de peces de equipos de peces distintos y con gráficas de gama buena muy muy lamentable lo que está pasando muy lamentable de verdad se lo digo o sea es eso es una cosa que no la entiendes o sea si llevas poco en el mondillo puedes creerte que esos días que necesito actualizar la torre es que necesito pero si ya conoces un poco el mundillo conoces un poco cómo funcionan los juegos conoces te das cuenta de que ha habido juegos anteriormente que movían muchos más cálculos a nivel de mundo abierto como puede ser red de rendión 2 en la versión de pc un ciberpandome 77 en la versión de pc que viéndose mejor teniendo más cálculos funcionen sin problema como ha pasado a mí y que me trae que enfrentar a un de las sofás en pc que son pasillos y que me vaya como ha ido ya y el resto de personas también o ya digo en qué mundo estamos o sea que es esto de verdad que que estáis haciendo con estos juegos ya es lo último que me podía esperar de un título como jedi survival impoluto una ip impoluta que ahora se manche también por la versión de pc y me alegro muchísimo de verdad que no haya habido los problemas en consola vale que parece ser que dentro del de lo que hay está yendo bien no está teniendo problemas así que fantástico y oye toda mi alegría para la gente de consola es que lo está pudiendo jugar bien pero en pc hay una crisis porque si miramos lo que está pasando este año ya desde finales del año pasado con ciertos títulos de verdad y además de renombre vale y se vienen más ya os aseguro y os aseguro que se vienen más no el sólo el caso de redfall aquí ya digo redfall y los que pagan el pacto desgraciadamente son en consola a 30 fps un multi un multi a 30 fps en 2023 cooperativo un multi un shooter 30 fps en fin comentar todo lo que es de la gana y nos vemos en un próximo vídeo gracias y y y y y y y y